Shalom, shalom, amada familia de Israel, casa integral. Su hermana Erika Ruiz le conducirá el día de hoy en la enseñanza de la Torah. Y estamos en una parasha maravillosa que se llama Kedoshim, que significa consagrados. Semana 30 de enseñanza de la Torah, día número 5. Y los pasajes para el día de hoy de estudio están ubicados en Vayikra Levítico, capítulo 17, verso 8, a Vayikra Levítico, capítulo 18, verso 5. Muchos de los mandamientos de la Torah están dados para desarraigar la idolatría del pueblo santo. Es difícil para aquellos que hemos sido formados en un concepto monoteístico. Imagínate cómo era la influencia y la ideología del poloteísmo en los tiempos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, allí donde vamos a estudiar en Levítico. Y la cultura, el contexto en el que estaba. Dar un hijo a Molok implicaba quemarlo vivo en honor a ese dios falso. Y con esta pequeña introducción quiero que, por favor, piense en esta pregunta. ¿Quién quiere sacrificar a sus hijos? Piénselo muy bien. Vamos a una pauta y ya regresamos. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Hemos regresado, hemos vuelto de la pauta publicitaria y les recuerdo la pregunta que habíamos dejado. ¿Quién quiere sacrificar a sus hijos? Vamos a resolver la pregunta, pero antes de ello, por favor, acompáñenme a hacer la oración de la Torah. Barujatá Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Hacher Bajar Banu Mikol Haamin, Benatán Lanu etorato, Barujatá Adonai, Notenja Torah, Beshem Yeshua Hamashir. Hemos dicho, bendito eres tú Adonai, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Acompáñenme, por favor, a Bajikra Levítico, capítulo 20, versos 4 y 5, y dice la palabra del Eterno. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca alguno de sus hijos a Moloch para no darle muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia. Y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloch. Una dura advertencia de parte del Eterno. Hashem tenía que tomar medidas disciplinarias fuertes, tan fuertes que eran de pena de muerte, para cortar por lo sano toda la oscuridad que el pueblo pudiese tener. Una persona influenciada por los espíritus engañadores que producen la idolatría está emocionalmente ligada a esas costumbres malignas. Y lo único que puede liberar a esa persona es que las palabras de la Torah entren en su corazón con el fuego del Ruach del Eterno. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Estamos nosotros practicando o dando nuestra aprobación a los que practican la idolatría de alguna u otra forma? ¿De pronto sí? Pregúntese por un momento y mire a su alrededor. A todos los que conviven con usted, su familia, su círculo social. ¿Estamos siguiendo ideas de idolatría formadas por el paganismo? ¿Estamos de acuerdo con las prácticas paganas? No sé si usted lo ha pensado alguna vez o se ha hecho este tipo de preguntas, pero la Torah nos insta a que nos hagamos estas preguntas, a que revisemos, como dice nuestra pastora Pili, a que nos hagamos una autoauditoría. ¿Puede ser el aborto semejante a la entrega de un hijo a Moloch? Interesante pregunta. La educación que le brindamos a nuestros hijos en casa debe ser realmente firme. Ellos deben tener valores y principios toraicos, arraigados en ellos. Esa debe ser su raíz, esa debe ser su simiente. Debemos siempre estar pendiente de nuestros hijos, porque el más mínimo descuido puede ser piedra de tropiezo para nuestra casa. Esta semana, en la enseñanza con la quejilá, hablábamos de esto y decíamos que tenemos que estar en constante observancia de nuestra familia. Tenemos que estar en constante cuidado, estar cubriéndolos con el talit de la oración. Tenemos que estar muy pendientes. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te has sentado alguna vez a ver los programas o los videojuegos que le gustan a tus hijos? Hay que sentarnos a mirar con ellos los programas sin juzgarlos, pero sí con la observancia de qué están recibiendo nuestros hijos a través de los programas que ven. A través de los juegos, sean estos electrónicos, sean estos juegos de niños que juegan de manera presencial, tenemos que estar pendientes y analizar el contexto. No es irnos al extremo, porque los niños deben jugar, claro que sí, pero nosotros debemos estar al pendiente de qué es lo que consumen nuestros hijos en la televisión, en los videojuegos, en la computadora, y qué es lo que hablan entre ellos con sus amigos. Debemos estar muy pendiente de ello. Si permitimos que nuestros hijos sean influenciados por juegos, por juguetes, por libros místicos tal vez, por música extraña con inspiración que no viene de parte del Eterno, podemos estar haciendo esto, y es entregando a nuestros hijos a Moloch. Recordemos que todos estos materiales, incluyendo las películas, algunos, no todas las películas, muchas vienen llenas de violencia, de sexo, de magia. ¿Será que nos estamos arriesgando a que sus almas se pierdan para siempre al permitir que vean y consuman cosas que no deben? Recuerden que no basta solamente con que nuestros hijos estudien la palabra del Eterno, no basta con que ellos asistan a la clase de Torá con las maestras. No es simplemente entregarlos a que otra persona les enseñe. Tú y yo somos los discipuladores de nuestros hijos, y si nosotros no tenemos eso firme, claro, entonces estamos dando permiso a Moloch. Es tiempo de que nos sentemos a pensar y analizar si realmente les estamos guiando y les estamos dando las herramientas suficientes a nuestros hijos para defenderse en un mundo lleno de muchas cosas perversas, y lo que viene no es mejor. Recordemos que la misma palabra nos dice que cada tiempo va a ser más pesado que el anterior, y nuestros hijos deben estar totalmente preparados, y por eso es que tú y yo como padres de familia, como sacerdotes, como cabezas de hogar, debemos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Instruyéndonos nosotros también en la palabra, leyendo la palabra, enseñándoles la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra. Son principios fundamentales que debemos no solamente hacer nosotros como adultos, sino que debemos enseñarlas de generación en generación. Que el Eterno amados nos ayude y nos dé mucha sabiduría y firmeza para que ninguno de nuestros hijos se pierda, para que podamos, en aquel día del juicio, presentarnos frente al Rey de Reyes, frente a nuestro Mashiach, frente a nuestro Adonai, y declarar las palabras que nos dice la Escritura en Isaías, capítulo 8, verso 18, parte A. Y dice que nos podamos presentar diciendo, He aquí yo y los hijos que el Adón me ha dado. Presentarnos todos. Maravilloso sería, sería extraordinario. Y más bello sería poder declarar las palabras que están escritas en Juan, en Yohanan, capítulo 17, versículo 12, parte A del verso, diciendo, Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y lo más importante que dice el verso, y ninguno se perdió. Maravilloso, qué gratificante poder llegar ese día y decirle eso al Padre Celestial, decirle, acá están los hijos que me diste, los guardé, los cuidé, los protegí, y ninguno se perdió. Si alguno de nuestros hijos está en mal camino, vemos que algo no está bien en ellos, entonces, ¿qué debemos hacer, amados? Debemos hacer lo que nos dice la Palabra. En la Palabra están las respuestas de muchas de nuestras preguntas. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos ayunar por ellos, orar por ellos, y hacer por ellos lo que está escrito en Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. Y dice, Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia de nuestro Adonai. Alza hacia él tus manos por la vida de tus pequeños. Amados, no se nos puede olvidar eso, amados. Miren, el que nosotros les heredemos a ellos, el conocimiento de la Torá, la práctica de las reglas y principios toráicos, eso va a ser algo que va a cambiar el destino de sus vidas, como dice nuestra pastora Pili muy sabiamente. No podemos permitir que pase lo que pasó, lo que nos narra la Palabra que pasó en Jueces, capítulo 2, y le pido que por favor vaya conmigo allí. En Jueces, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8, y dice la Palabra del Eterno. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Yahweh, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10, y por favor póngale mucha atención a este verso número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los baales. Dejaron que Yahweh, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Adonai. ¿Y a qué viene con esto, hermana Erika? ¿A qué vengo con esto, amado? Que tú y yo somos los responsables, de que jamás, nunca, en la historia, se vuelva a levantar una generación que desconozca al Padre, que desconozca a Yahweh, que desconozca a Yohé y Bajé, y caiga en cualquier clase de iniquidades, y que eso produzca que Adonai alce su mano de justicia sobre esa generación. Porque tú y yo somos los encargados de transmitir el mensaje de manera adecuada y correcta. ¿Cuál mensaje? El mensaje que encontramos en la Torah, desde Breshit hasta Gigalut, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Revelaciones. La Palabra es una, amados, y tenemos que transmitir su mensaje de manera adecuada y correcta a nuestras generaciones. Y no nos queda más a ninguno de nosotros, sino orar y pedirle al Padre que no se pierda ninguno de nuestros hijos. No olvides ayunar, orar, y hacer por ellos lo que está escrito en la Palabra. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.